Dame tiempo Estas son flores perfumadas Frescas, hermosas Hay dalias, crisantemos Claviolos, violetas Rosas, tulipanes Claveles, margaritas Orquídeas de amor Colores resplandecientes Intensos Paleta de pintor Traigo canastas Ramos de flores preciosas Refulgen todos los colores Bellas, olorosas Cromáticas sensaciones Arcoiris sin parangón Ninguna se te compara Dueña de mi corazón Eres esencia aromática Perfume universal Eres todas las flores bellas Juntas, sin igual Eres naturaleza subyugante Cálidos colores Eres única florecida Jardín de mis amores Sumergido en tus pétalos y corolas Dime, ¿me amas? Latidos agitados Mi cuerpo gime Cáfila de corceles Desbocados Piel electrizada Te amo Grita mi sangre Corre encañonada Te amo Dulcemente a tu corazón Susurré Mirando tus ojos Dije Siempre te querré Tu cuerpo temblaba Cogiste mi mano sudorosa Acariciaste mi mejilla Mirada profunda dolorosa Se sofocaron mis ansias Tu respuesta adivinaba En mi pecho El fuego ardiente Se congelaba Se perdía en el viento El llamado Lo que siento Con voz triste Exclamaste Por favor Dame tiempo Baltazar Robles Nunura Música 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 Gracias por ver el video.